En el video pasado vimos seres extraños que fueron captados por cámaras de seguridad, cosas que uno jamás se imaginaría que llegaría a ver, que por cierto habrá una segunda parte próximamente, no se lo pierda. Pero que sentirías si mientras estás grabando uno de tus videos llegase a pasar algo extraño, ya sea desde cosas que se caigan, que se abran solo a las puertas o escuchar ruidos extraños. Incluso hay casos que en el momento de grabar uno no se da cuenta, pero al ver el video ves que aparece algo extraño en el fondo, o se captan sonidos extraños. En lo personal a mi me ha llegado a pasar algo así. Una vez grabé en la madrugada, como por las 2 o 3 de la noche, y al revisar el audio, claramente escuché una risa de una mujer muy extraña aquí, aquí, cerca, cerca. Demasiado cerca de donde yo estaba, y lo peor es que estaba solo en mi cuarto. No pude dormir esa noche, dejé todo prendido, y así estuve en unos días, hasta que se me pasó el susto. Bueno, a excepción de un gameplay que hice con unos amigos de Minecraft, que por cierto subí en este canal también. Pero ya serán historias para otro video. Vamos a comenzar. Con estas lluvias ya comenzó a hacer frío, así que ya me puse un chaleco. El primer caso que mostraremos es el de Joe Meller, un youtuber de Reino Unido. En uno de sus videos fue a explorar en un asilo abandonado. Los chicos andaban un poco tensos, pero nada fuera de lo normal. Pero las cosas dieron un giro inesperado, pues ellos no esperarían que la verdad pasara algo. 3, 2, 1, cheese. Easy. Hello? What the f*** was that? It's kids. What do we do here? Calix and Gundogan. Pretty alright in there. Are you here? What's up in there then? Come on. Turn your trousers down. Who's having the banter? Well this is funny. Imagine if it isn't even like... Alright, what are we... Alright, we're just vandalising now. What are you going to do? Hello? Is there anyone there? There's no one there. I'm not laughing or so... Why is there no one here now? Look at the escape route. Diana Estrada es una youtuber mexicana que hace videoblogs y bromas con su hermano menor. Pero aquí en un video de preguntas, ella comentaba sobre las heridas que trae en el rostro. Hasta que de repente pasa algo inesperado para ella. Y en un video del otro sexo. O sea, en mi edad las morras, todas ya tienen novio. Me siento muy virola con estos ojos, Dios mío. Me veo allá y me lo hacen. Eh... No. ¿Abuela? ¿Abrió la puerta? Oh, my God. Aquí asustan, señores. Aquí asustan. Es que les juro que la puerta estaba con candado. Se los juro. Ay, bueno. Volviendo al tema. Una youtuber de Estados Unidos cuenta en su video su experiencia sobrenatural, en donde estaba sola en casa con unas amigas. Todo estaba bien, pero de repente se comenzaron a escuchar ruidos en la parte de abajo de su casa. Y ellas estaban totalmente solas, lo cual era raro para ellas. Aún así bajaron a ver si era alguna de sus amigas, pero no encontraron a nadie. I think that's true. I'm ready. Sup, bitches. So, as you know, I am kind of a broco. I went to the 99 cent store. Jesus. What was that? Is it Amanda? No, she thought I was coming for a little while. Maybe she forgot her keys. That was like such an aggressive knock. I opened the door, I like poke my head out, and then like I didn't see anyone. I don't know. Okay, let's try that again. So, I went to the 99 cent store, so I could buy a shit ton of stuff and feel rich. That's ridiculous. Need a break? Should I call Amanda? Like, yeah, but she's meant to be out for like two hours. What the fuck? Wait, what was that? No, I'm literally like... Like, I got a film. Next, since I'm poor. I got some... Excuse me? No, no, no. That sounded like it was coming from inside the house. Like, I have to go out there. Okay. There's nobody out there. Should we like lock my door? No, the door... The front door is locked. We're freaking out for nothing. Oh, my God. Oh, my God. Can you shut the door? There's nobody here. We're overreacting. I got from the 99 cent store. Are these fucking awesome handcuffs? Ow. It's a little too tight. Oh, baby. I bruise easily. Wait, Maggie? Yeah. Did you see... Did you close the... The Angry Grandpa Show. Un YouTuber de Estados Unidos que al parecer es popular. En uno de sus videos, en un breve momento, se logra ver un extraño ser asomarse en uno de sus botes de basura y esconderse al instante. I ain't going nowhere. The ratchet is there. My ratchet is there. They're going to your house because you had another stroke. To your house because you had another stroke. House because you had another stroke. Por los comentarios de la gente en el video, decidieron hacer una videoreacción con lo extraño que aparece. Y resultó una gran sorpresa para ellos. I don't believe in the hack. El Ruby So My God, un YouTuber español muy popular, en uno de sus videos, cumpliendo el sueño de nuestros padres, en la parte donde están en un pequeño bosque justo atrás de él se ve claramente como algo de baja estatura pasa a sus espaldas, a unos metros de él. Y míralo a continuación. Chao. Chao. Vale, pues ya ha pasado un día, ¿vale? Desde que ganamos la final y seguimos aquí en... Ahora estamos en Bristol, ¿vale? Que es parte de Inglaterra y estamos... Ganamos la final y seguimos aquí en... Ahora estamos en Bristol. Chao. 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 Esta YouTuber de Estados Unidos dejó la cámara prendida mientras salía de su cuarto para checar unas cosas. La cámara por el peso comenzó a apuntar poco a poco hacia abajo. Pero de repente, lo que no se esperaría es que en uno de sus cajones de su cama aparecería una pequeña mano, como la de un niño, que al notar que la cámara lo estaba captando, se esconde al instante. Es muy, 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 muy. Mi parents are always... So it oftentimes just kind of like weighs down and totes down like that. So as you can see, there looks to be some sort of like child's hand or something that just holds back really quickly as the camera is tilted down. Almost as if it like doesn't want to be seen on camera. Como siempre, cuéntame qué opinas en la caja de comentarios. Si te gustó el video, dale like y compártelo con tus amigos para que más gente lo pueda ver. Si quieres una segunda parte de esto, házmelo saber con tu comentario. Te hablo Mares, y nos vemos hasta el próximo video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!